bueno chicos ya estamos aquí tengo montada la tele tengo conexión wifi tengo la antena puesta he estado probando el smart tv y como os dije era un vídeo unboxing montaje y ahora de los primeros settings como digo el smart tv lo tengo muy alto va súper 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 bien cuando digo súper bien es que va perfecto yo de hecho lo pondría perfectamente al nivel de la lg en cuanto a rapidez o sea más que va fijaos va instantáneo a ningún problema de abrir nada en abrir netflix si le damos al botón de flicks lógicamente fijaos ya nos ha llevado aquí la forma instantánea y súper contento con el rendimiento del smart y para mí top nivel top igual que la f9 que ya lo era la g9 que seguramente analizaremos dentro de una semana o diez días y al nivel de tizen y de huevos por fin como dije en la red de la f9 tenemos un smart tv que funciona perfecto digo perfecto no tiene ningún fallo vale en cuanto a funcionalidades de la smart tv ya sabéis que yo soy de la opinión de que para calidad de imagen por el tema de cambio de hercios por el tema de pastrú de audio por el tema de soporte por ejemplo archivos ultra h de televisión todas estas cosas siempre va a hacer falta un reproductor externo pero para el que solo quiera netflix prime ver películas sin muchas pretensiones de audio ni nada más le va a ir perfectamente vale podéis instalar cualquier aplicación ya sabéis no vamos aquí aplicaciones tenéis la google play store aquí a la derecha y bueno no inició ni siquiera sesión podéis bajaros cualquier aplicación existente para android tv y también para android porque mucha gente no lo sabe pero las aplicaciones de android normales se pueden instalar en plataformas android tv lo único que hay que hacer es bajar la pk e instalarla manualmente lógicamente la interfaz no está adaptada ni pensada para un uso en en televisor pero se puede poder se puede bueno haber dicho esto en cuanto aplicaciones como digo tenéis todas las más comunes y utilizadas esto es netflix amazon prime youtube hbo y movistar plus por lo menos en españa son los que más se utilizan también tenéis daz n tenéis también mi tele tenéis también a tres player tenéis también rtv a la carta tenéis rakuten todo todas las plataformas existentes seguramente veréis también disney plus seguramente no seguro disney plus también en la sony xg 9505 y también la x perdón también en la ag 9 y es posible que sea también en la xf 95 ya que sony ha confirmado que van a hacer una actualización a android 8 perdón android si android 8 a lo largo de lo que queda de año y como digo el smart tv va acojonante 20 bien lo tenéis esta fila de nuevos iconos que aparecen con las 2019 de gama alta una implementación muy chula porque desde aquí podemos cambiar automáticamente por ejemplo de modo imagen ves veis sin tener que entrar en el menú avanzado vale y en definitiva él el smart tv va muy 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 rápido muy bien y como veis el sonido no vais a poder escucharlo solamente bien pero suena muy bien para ser una tele integrada con el consejo integrado y sin barra cuando lo hemos montado en la tele en la mesa nos hemos dado cuenta atrás en la parte de abajo tiene tres wafers bastante grandes y eso ayuda muchísimo a los graves una tele como la y 9 suena bastante bien pero lógicamente al ser así de fina y no tener tanto wafers de abajo el grave se pierde un poco entonces es lo que hay un compromiso entre diseño y sonido y aquí suena muy bien vale y vamos a entrar en la calidad de imagen vale como digo una de las grandes ventajas de este de la 2009 es esto aquí podemos cambiar entre modo de imagen e incluso apagar la pantalla aquí para verla para cambiar entre modos de imagen de forma rápida vale si entramos aquí el ajuste de imagen ya nos sale el típico panel de sony vale vamos a bajar un poquito yo recomendaría modo cine para hdr tenéis estándar cine personal y vivo yo lo dejaría en cine el brillo en máximo porque sabéis que el brillo y el contraste no se deberían tocar nunca color en 50 no sabremos si correspondería 48 o 53 sin tener una sonda que nos mida cómo va el color y en ajustes avanzados el contraste en las led fal de sony suele ocurrir que suele recortar un poco en las zonas de altas luces por ejemplo aquí y poniéndolo en 90 recuperaríamos ese detalle que aquí se había perdido en los blancos en las altas luces este panel es capaz de producir una luz aproximadamente de 2000 1100 nits más 1100 que 1000 y veis aquí quema los blancos y tiene como decía en el vídeo anterior unas 90 zonas 80 zonas en 75 pulgadas me parece que en 96 lo veremos en el análisis de la radio en profundidad la gama debería estar en cero en hdr porque sigue bastante bien la curva y otf si bajamos un punto 2 bajamos toda la gama entera ya sabéis que la gama otf es una gama absoluta absoluta en hdr y esto ha preguntado mucha gente qué significa significa que imaginaos que la imagen va de cero que es negro absoluto a 100 que es blanco total vale en sdr nosotros podemos ajustar la cantidad de luz para todo el rango desde cero hasta 100 de golpe entero vale en hdr lo que ocurre es que la curva hace con una especie de rampa y luego va plana vale quiere decir que durante esa rampa por ejemplo al 20% de gris correspondería 300 nits al 21 310 nits al 22 320 nits de forma absoluta es decir una imagen que este detalle esté grabado en 300 nits lo tenemos que ir a 300 nits no podemos subirlo más y bajarlo más individualmente pues como decía es un rango absoluto la curva y otf cada parte de la gama tiene un nivel de nits asociado no se le puede subir ni bajar porque lavamos o cubrecemos la imagen entonces hay que dejarlo en cero el nivel de negro es lo que sony llama nivel de negro que le corresponde al brillo normal de todas las teles que controla la parte baja de la gama entonces cuanto menos brillo tengamos más oscura vemos la imagen y cuanto más más brillante pero viene bien en 50 estos dos son un contraste dinámico y un contraste dinámico avanzado que lo único que hace es aplastar los negros y quemar los blancos para que parezca que tiene más contrate la imagen las dos hay que dejarlo desactivado esto es lo que hace que la tele esta tele sea modelo de gama alta que es la retroiluminación las leds pueden venir en dos formas el LED que es que emite luz desde un lateral o de la parte de abajo a todo el panel o el FALT que es full array que es la que tiene esta tele que se divide por la parte de atrás en un montón de zonas que controlan x número de leds y perdón de píxeles y se enciende y se apaga en función de lo que veamos en la imagen entonces aquí vemos una zona oscura por ejemplo allí la zona se apaga y si vemos una zona brillante la zona se enciende lo que pasa es que cada zona controla mejor 30 o 40 mil píxeles entonces si hay una zona más pequeña que la propia una parte de la pantalla más pequeña que la propia zona lava la imagen porque tiene que encenderla para que veamos detalle y ya va y contamina todos los píxeles adyacentes entonces por eso no tiene el contraste que tiene una OLED porque si se nota a simple vista y esto lo que hace es controlar cuán agresivo es esta funcionalidad en medio hace un compromiso entre detalle y contraste y en alto prioriza siempre los negros entonces si hay un punto brillante muy pequeño mucho más pequeño una zona a pagar la zona entera y ese detalle lo vamos a perder pero buscando un sacrificio lo dejaría mejor en alto porque por lo menos veremos la imagen más contrastada luego el extended dynamic range es cuánta cantidad de luz emite el panel en sí esto que dejarlo siempre en alto en hdr porque hay que utilizar todo el brillo posible en cuanto al color no hay que tocar nada el color en sí ni la tonalidad que en otras telé se llama tinte porque sin son no podemos saber si están demasiado saturados o demasiado lavados hay que utilizar una sonda que lo haremos en el análisis de imagen para ver si tenemos que subir o dejarle la cantidad de color vale pero en principio viene bien la temperatura de color puede ir desde frío que es demasiado azulada hasta neutro que correspondería a los 8.000 o 10.000 grados kelvin en cálido correspondería a unos 8.000 7.000 y en experto 1 a 6.500 que es la imagen de cine de referencia el experto 2 se pasa de cálido se vaya a los 5.000 entonces hay que dejar el experto 1 el ajuste de color esto es para tocarlo con sonda tonalidad saturación y luminosidad sin una sonda que nos indique si está además se ha saturado no podemos ajustarlo y luego viene también la nitidez y la reglación realista que es una de las bazas de sony con el x1 ultimate que nos permite se nota bastante bueno aquí va mucho entre auto que lo maneja la tele por sí misma o manual que podemos elegir nosotros la cantidad de resolución que es una especie de máscara de enfoque con un algoritmo propietario de sony para mejorar la imagen y hacerla más nítida tampoco habría que abusar mucho porque se nos puede perfilar la imagen aparece dientes de sierra alrededor de los objetos hay que dejarlo entre 20 y 30 o dejarla automático la tele lo maneja de forma automática reductor de ruido y reductor de ruido digital que es el reductor de mosquito o el mpg estos dos habría que quitarlos porque si no nos va a quitar el parpadeo los el ruido que se ve el grano que se ve en algunas películas excesiva pero nos va a quitar detalle también y agradecen suave que es una de las mejores tecnologías que tiene sony que el eje la copia este año que nos hace la el filtro de contorno cuando por ejemplo en una zona azul como sería el cielo este por la compresión de la imagen aparecen bandas de color diferenciadas la tele lo que hace es una interpolación y nos lo hace cuando lo muestra de forma suave a partir de medio empieza a quitar detalle entonces hay que dejarlo en bajo y movimiento también es una de las cosas que mejor tiene sony en su gama alta que es la interpolación de movimiento con esto lo controlamos cuanto más subamos más artificiales la imagen más efecto telenovela tiene que es que parece que está todo todo acelerado y el mínimo entre mínimo y uno hace un compromiso bastante bueno de no aparece demasiado brusco el movimiento pero tampoco demasiado artificial yo lo dejaría en uno y claridad no es el es la inserción de cuadros en negro en la imagen como veis cuanto más cuadros metemos más oscura la imagen porque vemos un frame y luego el siguiente frame es una imagen negra siguiente un frame imagen negra siguiente un frame así sucesivamente aquí mete 2 aquí mete 1 y aquí no mete ninguno para hdr habría que dejarlo en mínimo y para ese verlo pues poner uno si queréis porque tiene suficiente para meterle un 1 el modo película es el modo que detecta automáticamente si lo que estamos viendo es una película grabada en 24 frames por segundo o es una emisión de satélite o tdt en 50 a ver que dejar un auto porque no no aplicar el filtro de desentrelazado y en opciones de imagen hay que dejarlo en automático para que conmute de forma automática entre los espacios de color no sé por qué estaba puesto en dc y p3 pero está mal hay que dejarlo en auto porque así conmutará entre el 709 para hd y el 2020 para hdr si no pues tienes que estar cambiando manualmente y aquí vamos a establecer los ajustes de fábrica y con eso hemos terminado los settings de imagen porque en hdr son exactamente lo mismo ya sé que sony utiliza una configuración en sdr que luego interpola a hdr y son los mismos ajustes entonces ya estaría y en cuanto a tdt puedo poner algo pero seguramente lo tengo que pixelar en el vídeo por derecho de autor a ver dónde está el botón de televisión aquí tened en cuenta que es un panel de 75 pulgadas cuanto más grande sea peor se ve porque la densidad de píxeles es menor vamos a poner algún canal en hd radios y bueno yo no sé tan cerca y paneles son 75 pulgadas o lógicamente se ve bastante mal a una distancia normal el escalado de sony dicen que es el mejor del mercado aunque este año las comparativas a un 34% de mejoras sobre los demás fabricantes muy 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 bien también yo que tengo aquí al lado os diría que más o menos es cada prácticamente igual y y poco más el smart tv ya lo he enseñado funciona súper rápido por ejemplo puede pulsar el botón de netflix como veis está apuntado todo el tiempo hacia vosotros no hace falta porque no hace falta que apunte a la tele porque no va por ir sino que va por bluetooth y va bastante rápido luego hablaremos del tema de calidad de imagen en la en la en la radio que lo haremos en comparación con el eje al lado porque por ejemplo el perfil de audiovisión que implementa sony es el de baja latencia y se nota porque bastante oscuro y eso que está en modo brillo pero el correto sería este es demasiado oscuro para para verlo bien pero como veis puedo cambiar también directamente desde aquí no hace falta que entre de menú de imagen y bueno para hacer un mal lo vamos a partir en dos el vídeo de unboxing y montaje y el vídeo de settings y de smart tv que habéis visto aquí y primeras impresiones que ya es suficientemente largo y nada más ahora vamos a hacer el análisis de ahora no lo votó lo veréis seguramente dentro de 34 días de calidad de vídeo vamos a comparar con la lg 9 y vamos a poner el contenido 4k ver qué tal la diferencia entre datos de acuerdo aquí muchísimas gracias a todos por vuestra visita y espero ver el próximo vídeo